Saludos, Miguel. Felicidades por los 20 años. Oye, sin duda alguna ese momento del que hablas con Cristian Martinoli te marcó, y bueno, tanto así que saliste de la selección mexicana. Ojalá y dures 20 años en Tigres, pero... ¿Eso puede llegar a ser factor para un regreso desde tu punto de vista a la selección mexicana? ¿O eso ya quedó atrás y no influiría en un hipotético caso en cuatro, en ocho, en diez años de vuelta a la selección mexicana? Y por otro lado, Miguel, cuando uno crece, no solamente ganan miradores, también ganan haters. Y de pronto yo veo en redes sociales muchos que también te dan con todo. Bueno, a todos nos pasa, Miguel, no eres exclusivo de esa situación. Gus, ¿cómo estás? Muy bien, saludarte. Buenas noches. No, no creo que en ningún momento eso sea alguna traba por la cual regreso, porque al final, como digo, ya pasó un momento de distracción, un momento totalmente de desconcentración que tuve, y ya pasó, ya, la verdad, por mi cabeza no va a pasar más situaciones que tengan que llevar a poner en riesgo cualquier circunstancia por la situación que represento, ¿no? O en este momento, siendo el técnico de Tigres, no puedo desconcentrarme por una tontería de esas. Pues sí, sí, la verdad que he sido un tipo que le cae muy bien a muchas personas y muy mal a otras. Yo trato de ser auténtico, trato de ser como soy. A todo el mundo le abro la puerta, a todo el mundo le tomo llamadas, a todo el mundo contesto. Abro mis redes sociales para poder tener interacción. Sé que, reitero, a muchos te tirarán buena vibra, a otros te tirarán mala vibra, pero esas son las redes sociales y no estoy peleando con ellas, si no ya las hubiera cerrado. Contento de cada uno de los logros que he tenido, contento de cada una de las circunstancias que me han pasado y, por supuesto, autocrítico y muy analítico de los fracasos que he tenido. Entonces, pues seguiremos pensando en trabajar, dar resultados y poder seguir adelante, mi gran gusto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Felicidades por estos 20 años y el reconocimiento. Yo todavía me acuerdo ahí cuando recién empezaste a dirigir ahí al Atlante, el estilo de juego que le impusiste. Yo te quería preguntar, dejando de lado a Ricardo Lavolpe, ¿hay algún otro técnico del entorno que haya trabajado en la Liga Mexicana, para no hablar de técnicos internacionales, que haya influido o que te identifiques o que hayas tomado algo de él? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludarte. Yo siempre lo he dicho, no es Lavolpe el único. Lavolpe fue una pieza importante que me enseñó como jugador. Me gustaban sus equipos ofensivos. Pero a mí son tres técnicos que me han marcado mi carrera y que son de los tres que aprendí para poder ser técnico. Después, obviamente, fui evolucionando con mi idea y con otro sentido. Pero es Lavolpe, es Alberto Guerra y es Eloquitos Mesa. Los tres técnicos han marcado completamente mi carrera. Son de los tres que puedo sentirme orgulloso. de poder haber estado trabajando con ellos. De todos los técnicos aprendí. Estoy muy agradecido con Carlos Reynoso porque él dio la posibilidad de que yo tomara el equipo. Cuando yo dije que me iba porque era en su momento su auxiliar, aunque me había puesto Toño García, él dijo, no, no, tú eres atlantista, tú no viniste conmigo. Y eso se lo agradeceré siempre a Profe Reynoso. Pero los que marcaron mi rumbo para ser técnico, siempre lo he dicho, ¿no? Es Alberto Guerra, Enrique Mesa y Ricardo Lavolpe, los tres, sin duda alguna. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas felicidades. Yo quiero ser un poquito más atrás en la película. ¿Cómo es este proceso para que te vuelvas director técnico? ¿A quién le echas la culpa o a qué le echas la culpa que después de tu carrera como futbolista hayas terminado en esta bendita profesión que es bastante jodida, dichosa de paso? ¿Cómo fue que acabaste de director técnico? ¿Por qué? O sea, ya le platicaste, ya hay unos nombres, pero ¿a qué o a quién le atribuyes que Miguel haya aparecido un día como director técnico o auxiliar de Atlantis después de la historia que has escrito a base de poder? Alian, qué gusto saludarte. Buenas noches. Yo siempre como jugador, cuando tenía la posibilidad de ir a ver fútbol, me iba al estadio a ver fútbol, analizaba mucho a los rivales que iba a enfrentar. Por eso creo que me hice mejor defensa, porque no era defensa, era delantero y la bola que me hace de defensa. Y entonces la primera vez me dieron un baile y entonces dije, no me voy a volver a pasar. Y entonces analizaba mucho a los rivales. Y yo creo que empecé ahí a tomarle gusto el análisis de los juegos, analizar al rival, empezar a dar mi opinión, mi idea. Y creo que eso fue importante. Pero ¿quién me hizo ser técnico muy joven, muy temprano, tener mi título? Que también estoy agradecido con Luis Flores, porque era mi compañero de cuarto en selección. Y yo estaba muy chavo y de repente me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues aquí he estado descansando, pues acabamos de terminar de entrenar, ¿no? Párate, huevón, vamos a tomar el curso de técnico. Y yo le decía, Luis, tengo 24, 25, 24 años tenía. Y le digo, sí quiero ser técnico, pero falta mucho. Le digo, no, 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 párate, no estás haciendo nada. Y me llevaba al curso de técnico. Y bueno, pues acabé mi curso de técnico a muy temprana edad, gracias a que Luis Flores me fue llevando a regañadientes al curso. Y hoy estoy agradeciendo con él porque tuve mi curso de técnico muy temprano y cuando se necesitó no tuve que hacer más que mostrar mi papel y empezar a auxiliar y luego a dirigirme.